Hasta el compañero Iván Páez, que está con el jefe de la Brigada de Investigaciones de Central, para seguir un poco con el tema que lo mostrábamos al arrancarnos más, el caso Tomatí. Este asalto que ahora estamos viendo de vuelta las imágenes. Baja la empleada con la recaudación, quizás hasta del fin de semana. Esto ocurrió el lunes a la siesta, tipo las 3 de la tarde. Intenciones de depositar la plata en un banco, ahí en Tomatí. Y ven ustedes. ¿Cómo? Bueno, vamos contigo Iván. Así es, buenas tardes Dante. Y es muy importante que arranquemos viendo las imágenes del circuito cerrado de este atraco, porque aquí estamos ya con el jefe de investigaciones del área central, el comisario Marcelino Espinosa. Y le vamos a pedir que él nos pueda detallar lo que se ve aquí, porque se puede identificar claramente la participación de cada uno. Y ustedes, comisario, también ya saben incluso quién es la persona que aparece en cada escena de este asalto que ocurría esta semana en Tomatí. Comisario, buenas tardes. Si podemos arrancar con eso, ¿quiénes son los que aparecen en estas grabaciones que ya tenemos en pantalla? Sí, muy buenas tardes para usted, La Televisia. Efectivamente, la grabación del video nos muestra claramente que la persona que le arrebata la bolsa, la mochila, que contenía la suma millonaria de dinero, es Jesui Grala, alias Jesui, jugado a cara del calabozo de investigaciones central, tiempo atrás, que tiene orden de captura pendiente. El otro es una persona todavía con orden de captura, pero conocida en el ámbito criminal, que hace poco salió de la cárcel. La tercera persona no se bajó, pero ya tenemos informaciones de qué se trataría. La cuarta persona es el conductor, que sería Carlos Eduardo Colmán, detenido el día de ayer a las 11, 12 de la noche. Ya este sujeto, cuando fue detenido, tenía ya en su poder un automóvil marca Toyota tipo Alien, producto del monto de dinero que le tocó, o sea, parte del botín que le tocó, que ya compró para su vehículo, y le dio dos millones de baníes a su pareja, que en el allanamiento también quedó detenida, que se trata de Noelia Noemí Alarcón González, y también en esa casa allanada está Ronald Fabricio Alarcón González, ambos creemos que tiene participación activa en este asalto. ¿Cuál es su participación? El trabajo de inteligencia contra la próxima víctima, o sea, que son las personas que el día sábado y domingo estaban haciendo trabajo de inteligencia en el lugar cómodo, donde ubicarse, y luego el día lunes ya, casi llegando el mediodía, esta gente le asaltan a este comerciante. Todos ya están plenamente identificados, gracias a varios elementos, incluso continúan los trabajos y podrían haber novedades respecto al paradero de estas personas, comisario. Así mismo, ya fue identificado, como dije, Jesús Irala, alias Jesús I, otra persona que va a salir ya ahora en la altura del día de la fecha, también un pariente muy cerca de este criminal, la cuarta persona ya fue detenida. Ahora, los elementos muy importantes que se incautó en el allanamiento fue un aparato celular, de la cual la persona recibió llamada telefónica donde le dice para que el teléfono tire todas las evidencias que estaban en la casa. Gracias a Dios, uno de los teléfonos rompió, pero uno de los teléfonos lo pudimos recuperar. Dentro de su teléfono hay elementos muy importantes que próximamente con oficio judicial van a ser extraídos todas las llamadas, mensajes por WhatsApp, mensajes normales y, como digo, las llamadas. Y ahí vamos a ver quién fue la persona que le llamó de advertirle que Fiscalía Policía está con destino a J. U. C. Aldíba realizar el allanamiento. Sobre ese punto, justamente, comisario, lo de la filtración es una cuestión que se está investigando y se va a llegar a la persona que hizo esa advertencia. Y tenemos más seguro que mil por mil, lo vamos a ver por qué. Porque cuando se hizo los documentos, se hizo llegar al Ministerio Público, el Ministerio Público hizo los trámites a lo efecto de llevar al juzgado. Tenemos conocimiento de que la víctima, alguien dio información de que él salía ese día, o sea que un dinero millonario iba a ser depositado ese día al banco de plaza. O sea que, si no depositaba el día lunes, iba a depositar el día martes. ¿Y quién es la persona más cercana? Los empleados. Estamos, no decimos que son los mismos empleados, pues puede ser una persona muy cerca de este comerciante víctima, la misma persona que pudo haber obtenido los datos, quizás en forma involuntaria de los comentarios dentro del comercio, la familia. Entonces, podemos, no se descarta. Luego, como digo, en su momento, teniendo los documentos ya a mano, vamos a estar dándole la información de dónde vino. Las informaciones de que acá se va el señor con el monto millonario, acá se va la señora, o quién fue la persona que avisó a estos criminales que se iba a hacer el allanamiento acá en la ciudad de J. Augusto Saldívar. Es decir, así como se filtró que esta persona iba a hacer el depósito aquel día lunes, se pudo haber filtrado fácilmente también lo del allanamiento, porque la víctima estaba frecuentando también la fiscalía en estos días. Sí, sí, el momento en que fue víctima, justamente nosotros vemos mucho los medios televisivos, donde sí estábamos el señor prácticamente reclamando justicia, en lo que nosotros también estábamos haciendo, tratar de agarrar a los criminales, recuperar parte del botín, pero llevaron los tiempos, esta gente ya hizo su repartija, tuvimos elementos donde hicieron un festín, tomaron cerveza, comieron un asado, hay filmaciones, hay fotografías dentro de un aparato celular donde se observa fajo de dinero, arma utilizada por los criminales, y esos son los elementos que nosotros nos da, nos abre un camino a identificar, ya le tenemos identificado a casi la totalidad, ya con orden de captura alguno, porque son fugados de la cárcel, y otros que próximamente van a tener, y otra cosa muy importante, porque el entorno familiar, la persona que dio la información por él mismo, no de las familias, sino su empleado, una persona muy allegada, porque la totalidad de esta gente que estaban alquilando, acá son oriundos de la ciudad de Tobatí, y primero de marzo. Por último, comisario, entiendo que por su investidura, usted no puede hablar sin elementos, pero sí podemos adelantar entonces, que más temprano que tarde, se va a tener la identidad de la persona que eventualmente filtró, porque tienen ese elemento técnico, que va a ser contundente, que es el teléfono. Eso es lo más importante, y lo que a mí me sostiene, que justamente, como usted dice, el elemento probatorio, cuando aparezca ya de las extracciones telefónicas, de los detalles de llamada que la telefonía, la empresa de telefonía, no va a nadar próximamente, lo vamos a ir analizando, y después vamos a ir haciendo más operativo, o sea que vamos a detenerle a esa persona que dio la información por el comerciante, y vamos también a detenerle a esa persona que dio información a los criminales que la policía se estaba yendo hacia un allanamiento en J-Auto Salida. Le agradecemos, comisario Marcelino Espinosa, jefe del área central. Entonces, está clarito, no se puede dar aún la identidad de esta persona porque se está esperando ese informe técnico, pero se va a tener eso con total claridad, y se va a saber quién es esta persona que da aviso a los delincuentes porque ese teléfono se ha logrado incautar. No necesariamente tendremos que estar hablando de un funcionario de la fiscalía o de la policía porque es una información que se pudo haber filtrado del propio entorno de la víctima, porque la víctima ha estado durante mucho tiempo en estos días en fiscalía, allí presionando también que esto tenga algún avance, que se haga justicia, como explicaba el comisario, y así esa información se puede haber filtrado de la misma forma en que en su momento se filtra el hecho de que él iba a realizar ese depósito el día del atraco, el lunes en la mañana en la ciudad de Tobatí, Dante. Gracias. Gracias.